Cuando mi misma familia me dice, recuerda que tú te fuiste porque quisiste, tú no te fuiste de aquí diciendo abajo la dictadura, tú no eras contrarrevolucionaria. Es verdad, yo no me fui diciendo nada de eso. Yo me fui pensando de que yo era una dura que pude cumplir mis sueños. Y yo me fui pensando de que yo era una de las tantas con ese aché de encontrar un yuma que se casara conmigo. Pero han pasado los años, son muchos los años que estoy fuera de mi Cuba y lejos de mi familia. Y me doy cuenta ahora que en realidad no fue aché ni fue nada de eso. Ahora me doy cuenta que en realidad me fui buscando una oportunidad, me fui buscando libertad, me fui buscando esa oportunidad que mi país no me daba. Esa oportunidad para cumplir mis sueños trabajando porque actualmente muchas que se quedaron allí trabajan como mulas, pero no tienen ni tan siquiera la mitad de lo que pueden tener trabajando. Porque después que me fui de allí, yo no llegué aquí a hacer lo mismo que hacía allí. Yo aquí trabajo y todo lo que tengo hoy en día es sacrificio de mi sudor. Yo y todas las que llegamos aquí con el culo, como muchos dicen, todas trabajamos, casi todas. Y cuántas no se fueron que en Cuba tenían una carrera, pero el sueldo no las alcanzaba ni tan siquiera para comprarse un par de zapatos ni para allá ni para sus hijos. Y están aquí. Y entonces ahora me doy cuenta que a lo mejor no me fui diciendo abajo, abajo la revolución y abajo la dictadura. Pero que sí me fui por la dictadura y por la revolución. ¡Suscríbete al canal!